Muy buenos días a todas y todos los asistentes a este seminario de exenciones tributarias La necesidad de una actualización Temática de gran relevancia para los profesionales que nos desempeñamos en esta disciplina Damos inicio a este seminario de difusión, capacitación y transferencia de conocimiento Como una de las funciones permanentes desarrollada por la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC Su comité científico y el Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Talca Damos a ustedes la más cordial bienvenida y agradecimiento por hacerse partícipes de este evento Saludamos en primera instancia a nuestras autoridades que se encuentran conectadas Al doctor Rodrigo Herrera Leiva, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca A la señora Paz Arias, vicepresidenta de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC Al doctor Valentín Santander Ramírez, director del Centro de Investigación y Estudios Contables De la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca A la doctora Berta Silva Palavecinos, presidenta del Comité Científico de CAPIC A las autoridades académicas de la Facultad de Economía y Negocios Y de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC A nuestros expositores, señor Gonzalo Polanco Zamora Expositor y director del Centro de Estudios Tributarios CET De la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile A la señora Alejandra Udilla, expositora y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca Y al señor Juan Pablo Yañez, expositor, asesor tributario y académico de posgrado De la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca También queremos saludar y que reciban un cordial y afectuoso saludo A todos y todas los y las participantes conectados desde las distintas zonas de nuestro país Reciban, y también del extranjero, reciban un afectuoso saludo también a nuestros estudiantes De las carreras de pregrado, programa de posgrados Y del diplomado en gestión y legislación tributaria que también están conectados De igual forma, a todos las y los asistentes, estudiantes, académicos y académicas Que hoy se encuentran con nosotros El objetivo de esta actividad es difundir la investigación de la disciplina contable y afines A través de ponencias cortas de diferentes temáticas relacionadas a la disciplina financiera, contable y tributaria La cual es efectuada por académicas y académicos de las universidades socias de Capica En esta oportunidad, el Centro de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Economía y Negocios De la Universidad de Talca Ha querido presentar la temática exenciones tributarias La necesidad de una actualización Con el objetivo de posicionar la temática tributaria Como una materia profesionalmente contingente para nuestra región y para el país Para dar comienzo, y en nombre de la Universidad de Talca Se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Economía y Negocios Doctor Rodrigo Herrera Leiva Adelante decano Muy bien, muchas gracias Felipe En nombre de la Universidad de Talca y su rector, el doctor Carlos Torres Fuschlosser Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra universidad Y particularmente a nuestra facultad Que el día de hoy tenemos el agrado de, por lo menos virtualmente Tener la visita de CAPIC ¿Cierto? Quiero primero que nada saludar a la autoridad de CAPIC A nuestra señora Magíster Paz María Arias Quien es la vicepresidenta de CAPIC De la Universidad del Bio Bio También a nuestro director del centro del CIEC Doctor Valentín Santander A la autoridad del comité académico de CAPIC presente La doctora Berta Palarechinos De la Pontificia Universidad Católica del Paraíso Muy bienvenida también Y muy particularmente y muy fuertemente también A nuestros expositores el día de hoy Al profesor Gonzalo Polanco Director del Centro de Estudios Estudios de la Universidad de Chile A Alejandro Villa Nuestra directora de la Fundación FECIT y Académica Nuestra Muy bienvenida también Alejandra Y al profesor Juan Pablo Yáñez Asesor de Empresas también Y académico de nuestra también De nuestra universidad Y particularmente nuestro programa Quiero saludarlos Dale además cordialmente bienvenida Se trata de una temática muy relevante para nuestro país Todos sabemos que se publicó hace muy poco la ley 21.420 Sobre excepciones tributarias Y esta ley se hizo con un objetivo muy claro Que es el ampliar y fortalecer el periodo solidario Que ahora será sustituido por la pensión garantizada Esta legislación se espera obviamente Que beneficia a muchos adultos mayores Más de dos millones Así que esta nueva ley tributaria Tiene varias excepciones que son necesarias de conversar Y con esta ley obviamente se van a eliminar Algunas de estas Entonces lo que queremos hacer en este seminario Particularmente en esta conferencia Es hablar sobre los efectos de esta eliminación De excepciones en diversos contribuyentes afectados Sin nada más que agregar Dale una muy cordial bienvenida En un día muy lluvioso aquí en Talca Que esperemos siga lloviendo Le damos una muy cordial bienvenida Muchas gracias Decano Por su palabra, por su saludo También en representación de CAPIC Se dirigirá a ustedes la vicepresidenta de CAPIC Señora Paz Arias Académica e investigadora adscrita a la Universidad del Bío Por favor, profesora Paz Sí, muy buenos días Muy buenos días a todos Muy grata ocasión para saludarlos a todos En especial a la Universidad de Anfitión En esta oportunidad representada por su decano Doctor Rodrigo Herrera Leiva Y en nombre del presidente de CAPIC Del directorio de CAPIC Luis Jara Sarruda Le hago llegar su más cordial saludo Del mismo modo Agradecer, verdad A la facultad Y en especial El centro de investigación En la persona de Omar En nuestros relatores hoy día Gonzalo Polanco Alejandro Villa Pablo Yáñez Agradecerle su disposición Por hacer de esta jornada Sin duda una De divulgación de la disciplina fines Exitosa En un tema que obviamente es muy atractivo Y por la coyuntura que estamos viendo Como país hoy día Y se marca dentro de De la motivación de CAPIC Que es precisamente realizar esas actividades Estas actividades a través de seminarios Y por supuesto A través de De todo Este año Realizaremos diversas actividades de este tipo A los cuales quiero Aprovecho la oportunidad de invitar A todos los presentes Les va a llegar en su oportunidad La invitación A una serie de seminarios De divulgación de la investigación contable La misma modalidad A manera generosa A manera entonces De demostrar Esta comunidad CAPIC De poder Hacer partícipes A todos quienes Estamos insertos en la academia Dígase Académicos Probablemente tal Investigadores Y también estudiantes A compartir Esta instancia Entonces De poder Participar De esta manera Agradecer Una vez más A todos los participantes Tanto De universidades nacionales Como extranjeras También a nuestros estudiantes Y por supuesto A los relatores Agradecer Agradecer A nombre del director Y el comité CAPIC Y Invitarlos a visitar CAPIC Review Y por supuesto Invitarlos a nuestra conferencia Anual que se realizará Este año Temuco En el mes De noviembre Sin duda Será una jornada exitosa Muchas gracias Y estamos atentos A esta interesante jornada Muchas gracias Profesora Paz Por su saludo También por invitarnos A la asamblea anual De CAPIC Muchas muchas gracias Bien A continuación Daremos inicio A la ronda de ponencias Solicitamos Que mientras se realizan Las ponencias Ustedes puedan Enviar sus consultas Por el chat Pregunta dirigida A cada uno De los expositores Donde al finalizar Todas las ponencias Se contestarán Las preguntas Que se reciban En primer lugar El profesor Gonzalo Polanco Zamora Efectuará la ponencia Denominada Cambios En la ley Del impuesto Al valor agregado El profesor Gonzalo Polanco Es abogado De la Universidad De Chile Magíster En ciencia política De la Pontificia Universidad Católica De Chile Magíster en leyes Del London School of Economics Y magíster En tributación De la Universidad De Chile Además El profesor Gonzalo Polanco Es académico De la Universidad De Chile Y director Del Centro De Estudios Tributarios De la misma Casa de Estudios Agradecemos Su participación Esperamos Tenga verdad Una muy buena Presentación Y que pueda Transmitir Esta temática A todos Nuestros participantes Y sin más Dejo con ustedes Al profesor Gonzalo Polanco Muchas gracias Felipe Quiero agradecer A la Facultad De Economía Y Negocios De la Universidad De Talca A Capic Y a todas Aquellas personas Que pensaron En mí Para hacer Esta exposición Específicamente A Rodrigo Herrera A Pasarias A la doctora Berta Silva La presidenta Del comité académico Y saludar también Aquellas personas Que van a A Valentín Saludar a aquellas personas Que van a compartir Conmigo Estas exposiciones A Juan Pablo Y Alejandra Y también A todos aquellos Que van a participar Y que nos están Escuchando Voy a colocar El reloj Para no pasarme Y voy a compartir La pantalla Porque esta presentación Va a decir relación Si ustedes me pueden decir Con una manito Hacia arriba Que se está viendo Perfecto Esta presentación Dice relación Con uno de los aspectos De la ley 21.420 Que son los cambios En el IVA Esto es básicamente Lo que vamos a ver En el día de hoy Vamos a tener Alguna visión De lo que ha sucedido Con el tema De los servicios A lo largo De la historia Que nunca Ha sido pacífico Y probablemente No va a Llevarnos Más tranquilidad A partir de la situación De la sociedad De profesionales Vamos a ver Algo de jurisprudencia Reciente De la Del servicio De impuestos internos Para tratar De llevar Algunas conclusiones Que vamos a ver No son Lamentablemente Tan concluyentes Como pasa Muchas veces En esto Como soy El primer Expositor Solamente Un contexto General La ley 21.420 Se publicó En febrero De este año Y como decía El decano Con el objeto De financiar La pensión Garantizada Universal Que viene a Reemplazar Al pilar Solidario Introduce Cambios La ley De la renta La ley Del IVA Impuesto A la herencia De donaciones Impuesto Territorial Muchas de estas Modificaciones Con lo que nosotros En derecho Llamamos Vacancia legal Es decir Con una Vigencia Diferida En el caso Específico De lo que vamos A ver En la ley Del IVA A partir De los servicios Que se presten El primero A contar Del primero De enero Del año Dos mil Veintitrés Los servicios Tienen una Larga Historia Porque El decreto Ley Ochocientos Veinticinco Original No contenía Una definición General de Servicios Sino que Una Enumeración Taxativa De aquellas Operaciones Que estaban Grabadas Con Impuestos Decía Teóricamente Taxativa Porque se supone Que aquellas Cosas que no Estaban Contempladas En la Numeración No estaban Grabadas Con Dicho Tributo Pero Se contemplaban Algunas Expresiones Genéricas Por ejemplo La letra Ñ Del artículo 47 Grababa Intereses Prima Otra Otra Forma De Remuneración Que se Percibieran En Favor En Razón De Servicios Prestaciones U Otros Negocios De Igual O Análoga Naturaleza Siempre Que Provinen Del Ejercicio Del Comercio Industria Minería Explotación De Riqueza Del Mar O De Actividades Comprendidas En Número 5 Del Artículo 20 De La ley Sobre Impuesto A La Reta Este Fue El Primer Intento De Hacer Una De Grabar En Forma General Los Servicios Que Lo Que Pasaba Antes Del Año 1975 Bueno Ustedes Recordarán Que Antes No Existía Una Ley Del IVA Sino Que La Ley 12 054 Del Año 1956 Era Una Ley De Impuesto A La Compra Venta A Las Permutas Y A Otras Transacciones Similares Entonces La Concepción Era Radicalmente Distinto Porque Este Era El Impuesto Cascada Que Conocíamos Antiguamente Y No El Impuesto Al Valor Agregado Entonces La Concepción Era Totalmente Distinta Como Como Ustedes Probablemente Saben El Impuesto Al Valor Agregado Fue Diseñado Por Un Estadounidense El Señor Thomas Adams En El Año En La Década Del Veinte Específicamente En El Año 1921 Él Escribió Porque Era Un Docente Adquirido A la Universidad Y Él Escribió Diseñando Este Nuevo Tipo De Impuesto Para Superar Los Problemas Que Se Mostró Que Tenía El Impuesto A Renta Estadounidense Durante La Primera Guerra Mundial Y Lamentablemente Que Sucedió Lo Que Él Esperaba Que Sucediera Que Los Tomadores De Decisiones En El Congreso Estadounidense No Lo Tomaron Mayormente En Consideración Y El Impuesto Quedó Como Una Teoría Hasta Que Empieza O Se Retoma En La Década Del 70 Y Muchos Países Europeos Comienzan A Adaptar Este Nuevo Impuesto Y Chile No Es La Excepción Y Cambia Del Concepto De Un Impuesto A La Compra Venta A Un Impuesto Al Valor Agregado Ahora Que Es El Valor Agregado Como Ustedes Saben También El Valor Agregado Es El Valor Adicional Económico Que Se Genera En Un Producto Debido A Las Mejoras Que Yo Le Voy Introduciendo Entonces Desde El Punto De Vista Económico Tiene Todo El Sentido Que Yo Grabe Con Impuesto Los Servicios Porque Esto También Pueden Añadir Cierto Valor Económico A Un Producto Pero El Problema Viene De Cómo Definir Estos Servicios Que Están Grabados Entonces El Año 75 Se Hace Un Primer Intento Pero El Problema Que Generó Es Que Una Gran Indeterminación En Cuanto A Que Servicios Estaban Grabados O No Porque Había Esta Expresión De La Letra Eñ Era Muy Genérica Entonces Pasamos Al Decreto Ley 1676 Que Primitivo Del IVA Y Que Define La El Servicio Tal Como Lo Conocemos Hoy Como La Acción O Prestación Que Una Persona Realiza Para Otra Y Por La Cual Percibe Un Interés Prima Comisión O Cualquiera Otra Forma De Remuneración Siempre Que Provenga Del Ejercicio De Las Actividades Comprendidas En Los Números 3 Y 4 Del Artículo 20 De La Ley Sobreimpuesto A La Renta Y Con Eso Se Dijo El año 1976 Deberíamos Solucionar O Al Menos Aminorar El Problema De La Indeterminación Lamentablemente No Se Cumplió Ese Objetivo Y Al Cabo De Bastantes Años Empezó Este Sistema A Generar También Muchas Inquietudes E Incertezas Por Ejemplo Recuerden Lo Que Sucedió Con Los Servicios De Head Hunt Aquellas Personas Que Se Dedican A Reclutar Personas Que En Un Comienzo Se Pensaba Que No Estaban A 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 Entenderse Que Era Una Agencia De Negocios Y Como Era Una Agencia De Negocios Era Una Actividad Comercial Porque Estaba Incluida Dentro Del Código Comercio Específicamente En A Y Como Actividad De Comercio Estaba En Número 3 Del Artículo 20 Y Entonces Debía Tributar Con IVA Es Lo Que Generó Obviamente Mucho Escozor Entre La Industria También Se Servicio Etcétera Etcétera Ya Entonces El Artículo Sexto De La Ley Que Tenemos En Comento La Ley 21 420 Elimina De La Definición De Hecho Grabado Básico La Expresión Señalada Siempre Que Provengan Del Servicio Del Ejercicio De Las Actividades Comprendidas En Los Números 3 Y 4 Artículo 20 De La Ley Sobre Impuesto De La Renta Entonces El Servicio Pasa A Ser La Acción O Prestación Que Una Persona Realiza Para Otra Y Por La Cual Percibe Un Interés Prima Comisión O Cualquiera Otra Forma De Remuneración Esto Es Un Cambio De Carácter Fundamental Trascendental Copernicano En La Concepción Que Nosotros Tenemos Del Hecho Grabado Básico De Servicios Porque Hasta Este Momento La Regla General Es Que Son Los Grabados Y Tiene Que Haber Una Mención Expresa De La Norma Para Que Queden Grabados En Cambio Se Altera La Definición De Modo Tal Que Ahora Todos Los Servicios Van A Quedar Grabados Salvo Que Haya Una Excepción Salvo Que Haya Una Exención Y Cuando Empieza A Regir Esto A Partir Del Primero De Enero Del año 2023 Por Los Servicios Prestados A Partir De Dicha Fecha Ahora Esto Implica Que Durante Estos Meses Estamos Pensando Estudiando Analizando Qué Es Lo Que Va A Suceder A Partir De El Primero De Enero Del 2023 Y Quiénes Van A Estar Afecto O No Razón Por La Cual Han Existido Más De Algunas Consultas Al Servicio De Impuesto Yo No Me Voy A Meter En Lo Que Dice Relación Con La Transitoriedad O Que Sucede Con Servicios De Carácter Permanente Es decir Un servicio Que Yo Contrate Por Ejemplo Con Un Abogado Para Una Defensa De Un Juicio Que Comienza Que Comenzó En Noviembre Del Año 2022 Pero Que Como Es Delato Conocimiento El Juicio Va A Prolongarse Más Allá Del Primero De Enero Del Año 2023 Que Yo Creo Que Efectivamente Va A Generar Algún Problema De Carácter Interpretativo Lo Que Si Es Que Dentro De Las Excepciones Exenciones Se Agrega En El Artículo 12 Letra E Que Se Refiere A Los Servicios Número 8 La Siguiente Frase Para Estos Efectos Quedan Comprendidos Los Ingresos De Las Sociedades De Profesionales Referidos En El Artículo 42 Número 2 De La Ley Sobre Impuesto De La Renta Cuando Hayan Optado Por Declarar Sus Rentas De Acuerdo Con Las Normas De La Primera Categoría Por Tanto Esta Exención Queda De La Siguiente Forma Lo Establecido En Negrita Por Lo Escrito En Negrita Eso Es lo Que Se Agrega Dice Título Le Trae Las Siguientes Remuneraciones Y Servicios Los Ingresos Mencionados En El Artículo 42 Recuerden Rentas Del Trabajo Dependiente En El Número 1 Independiente En El Número 2 Y 48 De La Ley De La Renta Es decir Las Nos Vamos Al Artículo 42 Número 2 De La Ley De La Renta Para Interpretar Esto Y Grava Entre Otras Cosas Los Ingresos Provenientes Del Ejercicio De Las Profesiones Liberales Es decir Las Que Requieren Título Universitario Y Se Ejercen Obviamente De Manera Independiente O De Cualquier Otra Profesión U Ocupación Lucrativa No Comprendida En La Primera Categoría Ni En El Número Anterior Incluyéndose Los Obtenidos Por Sociedades De Profesionales Que Presten Exclusivamente Servicios O Asesorías Profesionales Entonces El Número 2 Establece Dos Requisitos Que Sea Una Sociedad Profesional Y Que Presten Exclusivamente Servicios O Asesorías Profesionales Y Entonces Empezamos A Desempolvar Una Antigua Circular Del Año 1991 Que Hasta El Momento Era Consultado Más Bien De Manera Esporádica Por Aquellos Que Nos Dedicamos A Esta Materia Porque No Habían Muchas Sociedades De Profesionales Pero Ahora Empieza A verse Como Una Opción Para Evitar El Pago Del IVA Y Entonces Nos Preguntamos ¿Qué Son Las Sociedades De Profesionales Y Resulta Que Esta Circular La 21 Te Dice Que El Atributo De Ejercer Una Profesión Es Solo De Personas Solo De Humanos Por Lo Que La Sociedad Profesional Debe Tratarse De Sociedades De Personas En Que Todos Los Socios Sean Profesionales Es 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 Título Universitario De hecho La Circular Hace Esa Referencia Que Tiene Que Ser Un Título Que Lo Califique Para Realizar Una Determinada Actividad No Necesariamente Un Título Universitario Por Lo Que Caben Perfectamente Los Títulos De Servicios O Asesorías Profesionales Respecto De Estos Tres Requisitos Podríamos Decir Que En El Número Dos Esto De Tener Un Título No Hay Mayor Cuestionamiento Porque Se Desprende De La Naturaleza De La Sociedad Profesional Y Que El Objeto Exclusivo Sea La Prestación De Servicios Asesorías Profesionales Eso Lo Dice La Ley Así Que Tampoco Debería Ser Lo Que Genera Problemas Interpretativos Es El Número Uno Tratarse De Sociedad De Personas Según Lo Que Dice El Servicio Impuestos Internos ¿Qué Es Una Sociedad De Personas? Existen Muchas Definiciones Pero Una Definición Clásica Contenida En Los Libros Del Profesor Álvaro Huelma Es Que Es Aquella En Que La Persona De Los Socios Constituye Una Condición Determinante Para La Celebración Y Subsistencia De La Sociedad Yo Contrato Con Juan No Quiero Contratar Con Cualquier Persona No Me Interesa Que Solamente Aporte El Capital Yo Contrato Con Juan Porque Juan Es Una Persona Responsable Porque Es Trabajador Porque Es Una Persona Honesta De El Asunto Es Que La Sociedad De Profesionales Es Aquella En Que El Título Es El Elemento Fundamental El Que La Persona Tenga Título Pero Uno Perfectamente Podría decir Cualquier Persona Que Tenga Un Título Determinado Puede Ser Integrante De Una Sociedad De Profesionales Y Eso ¿Por qué No Podría Darse En Una Sociedad Anónima O En Una Sociedad Por Acciones En La Medida En Que Los Estatutos Establezcan Que Para El Ingreso A La Sociedad Se Requiere Tener Un Título Y Se Pueden Establecer Ciertas Limitaciones En Cuanto A Qué Título En Mi Opinión Existe Un Salto Lógico En El Razonamiento Del Servicio Impuesto Interno Es El Año 1991 Que En Esa Fecha No Tuvo Mucha Importancia Pero Ahora Si Existen Muchísimas Actividades Económicas Que Hoy Por Hoy Con El Avance De La Tecnología Solamente Pueden Ser Realizados Por Humanos Y Si Se Siguiera El Razonamiento Del Servicio Impuesto Interno Todas Esas Actividades Económicas Deberían Ser Realizadas Solamente Por Sociedades De Personas Sociedades Responsabilidad Limitada Entonces Yo Podría Haya Lo Conversaba Con Unos Colegas Podría Concluir Que Si Por Ejemplo Un Conjunto Coral Que Canta Quiere Configurarse Como Una Sociedad Estaría Obligada A Realizarlo A Través De Una Sociedad Personas No Podría Hacerlo Por Una Sociedad Anónima Porque Resulta Que El Canto Es Una Actividad Propiamente Humana Y Yo Creo Que Se Confunde En Este Sentido El Hecho Que Una Actividad Económica Pueda Realizarse Solamente Por Humanos De La Configuración Económica O Jurídica Que Pueda Tener Esta Situación Y Esto Hace Necesario Entonces Rever El Concepto De Sociedad Profesional Salieron Salieron Dos Oficios Este Año Que Hicieron Pensar A Mucho Que El Servicio Estaba Reviendo Ese Concepto El Primero De Abril Del 2022 El Contribuyente Pregunta Y Dice Mire Yo Soy Una Sociedad Por Acciones Y Que Además De Prestar Asesorías Profesionales Lo Que Hago Es Vender Algunos Bienes Puedo Considerarme Como Sociedad Profesionales Y El Servicio Les Dice Que No Porque Su Giro Exclusivo No Es Las Asesorías Profesionales Y Entonces Algunos Interpretaron Contrario Senso Que La Objeción Era Por La No Exclusividad De El Giro Pero Si El Giro Era Exclusivo A Pesar De Ser Sociedad Por Acciones Podía Ser Sociedad Profesional Y Esto Hizo Que Se Preguntara Solicitara Una Aclaración Que Salió Hace Pocos Días Atrás Y En Que Se Confirma El Criterio De La Circular 21 En El Sentido Que Deben Ser Sociedad De Personas Y Que Esta Sociedad De Personas Pueden Estar Constituidas Por Personas Naturales O Jurídicas Pero En Caso En Que Los Socios De Estas Sociedades Profesionales Sean Personas Jurídicas Deben Ser También De Profesionales Lo Que Hasta El Mismo Emoticón Le Genera Más De Alguna Duda Existen También Algunas Exenciones En Este Caso Por Ejemplo Los Procedimientos Y Prestaciones De Salud Ambulatorias En La Medida Que Se Proporcionen Sin Alojamientos Cosa Que También Va A Generar Problemas Interpretativos O Ha Estado Generando Problemas Interpretativos Debido A Que El Concepto De Servicios Prestaciones Y Procedimientos De Salud Se Han Ido Ampliando Hoy Por Hoy No Son Exclusivamente Los Que Se Prestan Por Médicos Enfermeras O Personas Que Tengan Título Universitario ¿Por Qué No Pensar Por Ejemplo Que Un Servicio De Masoterapia También Puede Hacer Un Procedimiento De Salud Ambulatoria De hecho Hay Muchos CERFAM Que Lo Consideran Dentro De Sus Prestaciones Entonces Hay Servicios Que Están Exentos Pero Que También Van Generar Alguna Dificultad Interpretativa Para Ir Concluyendo Porque Se Me Va Acabando El Tiempo Que No Se Repetó La Ley 21 420 Cambió El Paradigma En Materia Servicios Haciendo Que La Regla General Sea Que Estos Estén Grabados Pero Se Conservan Y Podríamos Decir Se Incorporan Importantes Exenciones Y Dentro De Estas La Exención A La Sociedad De Profesionales Va A Generar Una Serie De Problemas Interpretativos Lo Que Hace Conveniente Revisar La Actualidad Los Conceptos Contenidos En La Circular 21 De 1991 Si Me Preguntan Mi Opinión Yo Creo Que Debería Ser Esto Vía Legal Pero Existen Otras Exenciones Que Podrían Aumentar En Frecuencia Para Escapar De Esta Imposición Como Podría Ser Aquella Que Está Contemplada En Favor De Los Servicios De Salud Ambulatoria Como Podría Ser Por ejemplo Aquella Que Dice Relación Con Las Prestaciones Que Realicen Trabajadores En Forma Individual Y En Que Predomine El Esfuerzo Físico Al Capital Evidentemente El concepto De El Esfuerzo Físico Es Sumamente Interpretable Y Esto Podría Dar Lugar A Que Hay Muchas Personas Que Acudan A Este Tipo De Exenciones Para Tratar De Escapar Un Poco A La Imposición Del IVA Quiero Dar Nuevamente Las Gracias Dejarle Los Datos De Contacto Del Centro Estudios Tributarios De La Universidad De Chile Ahí Está Nuestro Correo Electrónico Y Con Esto Doy Por Terminada La Exposición Creo Que Cumplí Casi Casi Religiosamente El Tiempo Que Me Habían Señalado Así Es que Quedo Muy Atento A Su Consulta Muchas Gracias Muchas Gracias Profesor Gonzalo Polanco Por su Presentación Una Presentación Verdad Muy Ejecutiva Una Presentación Que Nos Dio Varios Tips Para Después Al Final Al Finalizar La Ronda De Exposiciones Vamos A Una Ronda De Preguntas Ya Tengo Varias Preguntas Que Me Han Enviado Por Interno Así Que Al Final La Realizamos Profesor Polanco Bien Estimados Y Estimadas Continuando Con la Jornada La Segunda Ponencia Está a cargo De la Profesora Alejandra Uvilla Académica De nuestra Casa De Estudios De Profesión Contador Público Y Auditor Y Magíster En Tributación De la Universidad De Chile Dentro De Su Amplia Trayectoria La Profesora Uvilla Posee Una Amplia Experiencia En La Disciplina Tributaria Participando En Diferentes Asesorías En La Materia Como También Dictando Clases En Variados Programas De Pogrado Adicionalmente La Profesora Uvilla Es Directora Participante De La Fundación De Estudios Tributarios FECID Donde Ha Tenido Una Activa Participación Hoy La Profesora Expondrá Los Cambios La Ponencia Cambios En el FL Número Dos Materia De Gran Interés Para La Comunidad Y Nuestro Entorno Así Que Por Alejandra Si Puede Comenzar Su Presentación Primero Que Todo Muchas Gracias Felipe Por Tu Presentación Voy A Ir Pantalla Por Favor Me Cuenta Si Se Ve Bien Perfecto Bueno Primero Dar las Gracias Por Esta Invitación Y Saludar A Las Autoridades Presentes Nuestro Decano El Señor Rodrigo Herrera El Director Del CEI Señor Valentín Santander También Las Autoridades De Capic La Señora Paz Arias Vicepresidente De Capic La Señora Berta Silva Presidenta Del Comité Científico Capic También A Mis Compañeros Expositores Y En General A Todos Aquellos Participantes Que Estén Conectados A Esta Transmisión Lo Que Hoy Día Voy A Exponer Tiene Relación Con Una Franquicia Tributaria Contenida En El Decreto Con Fuerza De Ley Número 2 Para Comenzar Vamos A Ver La Agenda De Esta Exposición Que Tiene Relación En Primera El Primer Punto Que Voy A Abordar Va A Ser Cuál Es El Origen De Las Franquicias Contenidas En Este Decreto Con Fuerza De Ley Luego Lo A Ver Que Se Entiende Por Una Vivienda Económica Dentro De La Exposición Va A Ser Un Término Que Utilice Seguidamente Por Lo Tanto Es Interesante Saber ¿Qué Se Entiende O Cuál Es La Definición De Este Concepto Y ¿Qué Lo Define También? ¿Qué Consiste También El Beneficio? ¿Cuál Es la Franquicia? ¿Cuáles Son Las Modificaciones Importantes Que Se Han Hecho A Través Del Tiempo Y Vamos A Citar Dos Modificaciones Que Tienen Relación Con El Impuesto A La Renta Que Son Las Que Suscitan Mayor Interés ¿Ya? La Primera Modificación Llevada A Través De La Ley 20.455 En 2010 Y La Segunda Reciente Modificación Que Es La Como Ya Mis Compañeros Han Comentado La Que Está Contenida La Ley 21.420 De Febrero Publicada En Febrero De Este año Un Antecedente Importante Que Vamos A Analizar Tiene Relación Con Una Consulta Que Se Hizo En El año 2019 También Al Servicio Impuestos Internos Que Se Ve O Se Refleja Una Realidad En Cuanto A La situación De Propiedad Que Tienen A La Fecha 2019 Estos Las Acogidas Al Decreto Con Fuerza Ley Número Dos Vamos También A Tocar O Esbozar Una Discusión Que Se Ha Suscitado En Torno A La Modificación De La Ley 21.420 Y Las Conclusiones Finales De De Esta Tarea Partimos Entonces ¿Cuál Es el Origen De La Franquicia? Bueno Este Decreto Ley Es Una Ley Sobre Plan Habitacional De Viviendas Económicas Déjenme Contextualizar Un Poco En Qué Consiste O Cómo Nació Esto Dentro Del Gobierno Del Presidente Jorge Alessandri Rodríguez Se Estaba Produciendo Un Fenómeno De Migración Del Campo A La Ciudad Ya Por Distintos Motivos Esto Provocó Que Hubiera Un Déficit En Temas Habitacionales Entonces Esta Fue Una Ley Que Intentó Incentivar O Bueno Primero Primeramente Solucionar Ese Déficit Y También Incentivar La Explotación De Viviendas Económicas Que Serían Arrendadas Por Esta Clase Media Migrante Ya También Porque Bien Decirlo Una Alternativa De Inversión Para Quienes Tenían Recursos Y Podían Adquirir Estos Bienes Inmuebles Pero ¿Qué Es O Que Se Entiende Por Una Vivienda Económica Bueno El mismo Decreto Con Fuerza De Ley Número Dos Describe O Da La Concepción De Lo Que Es Y Básicamente Se Considera Una Vivienda Económica Aquellas Viviendas Que Tengan Una Superficie Edificada No Superior A 140 Metros No Considerando Vamos A ver Dentro De La Contabilización De Este Metraje Aquellas Bodegas Y Estacionamientos Que Pudieran Derivar De La Tenencia De Este Bien Inmueble ¿Por ¿Por qué No Se Considera Esto? Bueno Es Básicamente Porque Entre Uno De Los Requisitos Que Tienen Estas Viviendas Económicas Con Fines Habitacionales Es Básicamente Que Sea Con Fines Habitacionales Ya Y Y Y El Beneficio Está Dirigido A Este Tipo De Bienes Inmuebles Vamos A ver Que A lo Largo Del Tiempo Se Ha Restringido Este Beneficio Lo Vamos A ver En La Siguiente Lámina Pero ¿Qué Beneficio Tiene? ¿Qué Beneficio Conlleva Esta Franquicia Tributaria Contenida En El De FL2 Bueno Lo Primero Es Que Hay Una Rebaja En El Arancel De Incripción En El Conservador De Bienes Raíces Específicamente Es Una Rebaja De Un 50% Otro Otra Otra Franquicia Que También Está Contenida Es La Rebaja Del Impuesto De Trimble Y Estampillas Pero Es La Primera Transferencia Del Bien Inmueble Específicamente El Impuesto En Este Caso Es De Un 0,2% La Tercera Exención Es La Exención De Un 50% En El Pago De Contribuciones Esto Conforme A Plazos Y Años Que Indica El Mismo Cuerpo Legal Ya Es Así Como Por Ejemplo Si Va Va Tener Una Reducción Del 50% Por 20 Años Si La Vivienda No Excede 70 M2 Va A Tener Una Exención De 15 Años Un Beneficio De 15 Años De Duración Si La Vivienda Excede Los 70 M2 Pero No Supera Los 100 M2 Y Finalmente Va Va a Tener Una La Franquicia Va a Durar 10 Años Si La Superficie Edificada Es Superior A 100 Pero Como Ya He Comentado Inferior A 140 M2 Una Cuarta Exención Tiene Relación Con El Impuesto A Las Donaciones Ya Perdón Con Impuesto A Herencias A La Muerte Del Propietario Original Esto Va a Ser Solo Aplicable Si La Vivienda Fue Adquirida Nueva Por Por Quien Fallece En Este Caso El Causal El Número 5 Es Una Exención En El Pago De Impuesto A Las Donaciones Si El Donante Ha Sido Propietario Por Al Menos Cinco Años De Este Bien Inmueble Y Finalmente La Que Más Ha Generado Dentro De Este Último Tiempo Controversia Es Aquella Relacionada Con Las Rentas De Arrendamiento Ya Se Va A Considerar O En Realidad No Se Va A Considerar Renta Para Los Efectos De Los Grámenes Del Impuesto A La Renta Pero En La Actualidad Esta Tiene Una Limitante Una Limitante Que Si Me Permiten Avanzar La Relación Con Una Modificación Incorporada Por La Ley 20.455 Del 2010 Esta Ley Que Hizo Básicamente Dijo Que Solo Personas Naturales Podían Acogerse A Este Beneficio Y Por Un Máximo De Dos Viviendas Usadas Salva Guardándose Las Corporaciones Y Fundaciones Quienes Podrán Sigue Gozando De 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 No obstante ello Eh Ahí Eh La Misma Ley En Artículo Quinto Transitorio Eh Reconoce Los Derechos Adquiridos Por Eh Contribuyentes Por Personas Que Hayan Adquirido Las Viviendas Hasta Antes De La Publicación De Esta Ley E Indica Que No Estarán Afecto No Se Afectarán Los Beneficios Y Derechos Que Eh Estos Contribuyentes Eh Hayan Obtenido Hasta Antes De La Publicación De hecho El Mismo Servicio Impuestos Internos En El Año 2010 Eh A Través De La Circular 57 Eh Indica Y Permítanme Por Favor Citar Lo Textual Los Contribuyentes Personas Naturales O Jurídicas De Cualquier Clase Que Actualmente Son Propietarios De Viviendas Económicas Así Como Aquellos Contribuyentes Que Adquieren Sus Viviendas Económicas Antes De La Entrada Vigencia De Las Modificaciones De FL2 Podrán Seguir Gozando De Los Beneficios Entonces La Conclusión Aquí Es Que Eh Aquellas Personas Que A La Fecha De La Publicación De De Cuerpo Legal Poseían De FL2 Podían Continuar Gozando Con El Beneficio Y Se Respetaba Este Derecho Adquirido Ya Que Es Algo Que Con La Última Modificación Se Ha Se Ha Generado Una Discusión En Torn A Este Tema Entonces En Conclusión Si Una Vivienda Es Adquirida O Fue Adquirida Hasta Antes Del 31 De Octubre El 2010 Goza Del Beneficio Sin Importar La Cantidad O sea Tres Cuatro Cinco Y Sin Importar El Propietario Sea Sin Importar Que El Propietario Sea Una Persona Natural O Jurídica Ya Esto Cambió Cambió Con La Reciente Modificación Ocurrida En Febrero De Este A Través De La Ley 21.420 Esta Ley ¿Qué Hace? Básicamente Esta Ley Fue A Modificar El Artículo Quinto Transitor Que Reconocía Este Derecho De Propiedad Y Añadió La Frase Marcada De Negrita Hasta El 31 Diciembre Del Año 2022 O Sea Va A Reconocer Este Derecho De Propiedad Hasta El 31 Diciembre De Este Año ¿Ya? ¿Qué Quiere Decir Eso? ¿Cuál O qué O qué Ocurre? Bueno A partir Del Primero De Enero Del 2023 O sea De Este Próximo Año Solo Las Personas Naturales Podrán Gozar De Beneficio Con Un Tope De Dos Bienes Inmuebles ¿Ya? Un Empecedente Importante Que se Vio En Torno A La Discusión De Esta Franquicia Tributaria Y Que Causó Revuelo Y Se Comentó Bastante En El Mundo Tributario Fue En El 2009 Con La Publicación Del Oficio 24 93 Este Oficio Viene A Explicar Un Poco La Raíz De Modificación Que se Incorporó También Y Es Porque Es Una Consulta Que se Hizo Al Servicio Impuesto Interno Para Conocer Sobre Las Personas Naturales O Jurídicas Que Poseían O Tenían Dentro De Un Catastro Tenían 50 Propiedades O Más Beneficiadas Con Este Decreto Con Fuerza De Ley Número Dos El Servicio Respondió Ya Y Dentro Del Rango De Propiedades Y Cantidad De Contribuyentes Ahí lo Pueden Ver en Pantalla Existía Un Por Por ejemplo A De 2019 25 Personas Poseían Dos Mil O Más Bienes Inmuebles Acogidos A este Beneficio De FL2 Entonces Esto genera Un poco De revuelo Pues Tal vez Se Se Consideraba O Se Considera Que se Pierde El Espíritu Con el cual Fue Realizado Dictado Este Decreto Con fuerza De ley No obstante ello Por otra parte Viene La discusión En torno A la Modificación De la ley 21.420 Pues ¿Qué Ocurre Cuando Una persona Adquiere Adquiere Un bien Inmueble Ya Lo adquiere Y Se decide Por adquirir Un bien Que está Acogido Al FL2 Lo adquiere Pensando En el beneficio Tributario También Que Que tiene Este Adquirir Este tipo De inmuebles Entonces Se podría Considerar Que es Un derecho Adquirido El Beneficio En sí También Podría Existir Y Constitucionalidad Puesto Que El Derecho De Propiedad Está Normado De protección Perdón A la propiedad Está normado En nuestra Constitución Este es Un tema Que no ha sido Zanjado Y que En el momento De la publicación Y antes Tampoco Se discutió A fondo Y debido A la contingencia Actual En que estamos También Promulgando Una nueva Constitución Es un tema Que da Como Para discutir En extenso Tal vez En otra Oportunidad Pero es Interesante El mensaje Que dejo O sea Que deja En torno A esta discusión La Modificación Que aplica La ley 21.420 En conclusiones Y para También Respetar El tiempo De Siguiente Expositor ¿Cómo Está Hoy La ley Es así? ¿Cuál Es la Conclusión Que nos Deja Esta Modificación De la Ley 21.420 Es que Básicamente Vino a Equiparar Los beneficios De las Viviendas Acogidas Al DFL2 No Importando Cuando Usted La Adquirió Solamente Pueden Gozar De este Beneficio Las Personas Naturales Con Un Máximo De Dos Viviendas Acogidas Viviendas Sociales Acogidas De DFL2 ¿Cuándo Va a Empezar A Entrar En Vigencia Esto A partir Del 1 De Enero Del 2023 Por Mi Parte Eso Es Todo Cuanto Puedo Comentar Respecto Dejo Ahí También Mi Correo Electrónico Si Es Que Hay Alguna Duda Consulta O Si Desean Profundizar En Este Tema Eso Muchas Gracias Sí Muchas Gracias Profesora Uilla Por su Excelente Presentación Yo creo Que Un Tema Que De Alguna Otra Manera Nos Toca A Todos Y Tenemos Que Poner Especial Atención Así Que Muchas Gracias Al Final De Todas Las Ponencias ¿Verdad? Profesora Alejandra Vamos A Comentar También A Nuestro Público Asistente Que Tenemos Alrededor De Noventa Noventa Y Cinco Personas Conectadas Así Que Ha sido Muy Exitoso Este Seminario Realizado En Conjunto Entre CAPIC Y El Centro De Investigación Estudios Contables De La Facultad De Economía Y Negocios Bien La Última Ponencia Está A cargo Del Profesor Juan Pablo Yáñez Quien Es Contador Público Y Auditor De La Universidad De Talca Magíster En Dirección Y Planificación Tributaria De Esta Misma Casa De Estudios Y También Magíster En Derecho Tributario De La Universidad Adolfo Ibáñez Hoy Por Hoy El Profesor Juan Pablo Es Asesor Y Director De Diferentes Empresas A Nivel Nacional Y Regional Adicionalmente El Profesor Juan Pablo Yáñez Es Profesor De Pogrado De La Facultad De Economía Y Negocio De La Universidad De Talca La Ponencia Que Hoy Nos Presentará Se Titula Efectos En La Aplicación De La Ley 21.420 En Los Seguros De Vida Y El Impuesto A Herencia Temática De Gran Interés Para Todos ¿Verdad? Lo Que Estamos Conectados Así Que Profesor Juan Pablo Por Favor Su Ponencia Muchas Gracias Felipe Por Tu Presentación Aprovecho De Saludar Y A las Gracias A las Autoridades De La Casa De Estudios A Decano Rodrigo Herrera A Las Autoridades También De CAPIC Agradecer Por La Invitación Y Por La Posibilidad De Estar Presente A La Doctora Berta Silva La Vicepresidenta Paz Arias A Los Otros Exponentes A Los Otros Colegas Que Pusieron Y Saludar Todas Las Personas Que Están Presentes Y Están Participando De Esta Actividad Voy A Iniciar Voy A Compartir Ahí Me da La Impresión Que Se Está Viendo Cierto Perfecto Juan Pablo Perfecto A Ver Como Ya Se Ha Comentado Como Ya Se Ha Dicho La Ley 21 420 Cierto Vino A Modificar A Eliminar Algunas Exenciones Eh O De Alguna Manera Poner Como Un Hecho Grabado Cierto Algún Algo Que No Estaba Como Este Caso En El Caso De La Ley De Herencia Y Donaciones La Ley 16 271 Cierto Eh Viene A Incorporar Más Que A Eliminar Una Exención A Incorporar Un Hecho Un Hecho Dentro De La Base Imponible De La Ley De Herencia Y Donaciones En La Ley 21.420 En su Artículo Segundo Cierto Viene A Modificar Cuatro Artículos De La Ley 16.271 En Los Cuales Agrega Modifica Cierto Y Reemplaza Algunas Algunas Partes De Tal Manera Que Incorpora Cierto Viene A Incorporar Eh La Forma En Que Tributan Las Sumas Pagadas Por Seguros De Vida A Todos Los Beneficiarios Cuando Ocurre La Muerte Del Asegurado ¿Ya? Entonces Eso es lo que Incorpora Podríamos decir Que ese es como El nuevo Hecho Grabado O La Nueva Forma En Que Incorpora Una Base Imponible A La Ley De Herencias Y Donaciones ¿Ya? Esto Obviamente Eh Va A Tener Eh Aplicación Respecto De Las Pólizas Suscritas A Partir Del Cuatro Febrero Del Año Dos mil Veintidós Respecto De La Ley De Identificaciones En cada Uno De Los Artículos Para Tratar De Cuál Fue El Cambio Y De Una Otra Forma Ver Cuáles Son Los Efectos Que Tiene En La En La Ley Eh En El Artículo Diecisiete Lo Que Está En Rojo Es Lo Que Se Cambia ¿Ya? Todo Lo Que Está En Rojo Es Lo Que Se Se Modifica Eh El Artículo Diecisiete Que Está En Derecho De Herencia Aquí Viene Lo Que Se Incorpora Y La Suma Que Tengan Derecho A Recibir Los Beneficiarios De Seguros De Vida Con Ocasión De La Muerte Del Asegurado Es decir Incorpora A Los Beneficiarios No Solo A Los Herederos Y Esto Es Importante Tenerlo En Cuenta Porque No Solo Los Herederos Son Quienes Van A Estar De 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 Una Manera Grabados Con Este Impuesto Sino Que Son Todos Los Beneficiarios Que No Necesariamente Son Los Herederos O Legatarios ¿Ya? Entonces Y Se Estima Además Que Todos Estos Estas Sumas Van A Ser Adquiridas Por Sucesión Por Causa De Muerte ¿Ya? Entonces Aquí Importante Cuando Incorpora El Beneficiario Distinguir Que Puede Ser Una Persona Natural O Persona Jurídica No Es Beneficiario Y Al ser Persona Natural Y Jurídica Va a Haber Que Tomar En Consideración Algunos Aspectos Porque Como Esto Lo Vamos A Llevar A La Base Imponible ¿Cierto? De La Ley De Impuestos De Herencia Y Donaciones En Esta Ley Hay Tramos Hay Exenciones Y Hay Recargos Entonces Van A A De Manera Diferente Y También Vamos A Entender ¿Cierto? Que Este No Necesariamente Voy a Dejar Como Beneficiario A Un Heredero Puede Ser Un Beneficiario Que No Sea Heredero Entonces El Modo De Adquirir Es Por Sucesión Por Causa De Muerte Del Asegurado Es decir Se Refiere Específicamente A La Muerte Del Asegurado Y En Ese Momento Por Por Efectos De La Muerte ¿Cierto? Se Adquiere Este Monto Esta Suma O Este Beneficio Esta Indemnización Incorpora Las Sumas Pagadas Como Parte De Saberes Que Constituyen La Asignación Del Beneficiario Es decir Es La Base Imponible Respecto Del Cual Se Aplica El Impuesto A La Herencia ¿Cierto? Para Determinar El Impuesto A Pagar Y No Se Restringe El Pagador De La Indemnización O sea No Dice Si Es Una Compañía Nacional O Una Compañía Extranjera Por lo Tanto Puedo Tomar Este Seguro En Chile O Afuera La Compañía Puede Ser Chilena O No Chilena Sin Embargo Igual Va a Estar Grabado Con El Impuesto Herencia Y Aquí Hay Que Tener Ciertas Consideraciones Porque Se Pueden Producir Diferencias De Las Cargas Tributarias Porque Ya Dijimos Que Hay Que Distinguir Mirando Como Es La Forma De De Aplicar El Impuesto En La Ley De Donaciones Cierto Una Persona Natural Podría Ser Heredero O No Podría Ser Heredero Olegatario Entendiendo Que Es Heredero El Que Está Dentro De Los Órdenes Que Establece La Ley Verencia Y Donaciones Es Es Los Hijos La Cónyuge Los Ascendientes Los Descendientes Cierto Y Obviamente Siendo De Un Tipo De Otro Va A Tener Uno U Otro Beneficio Respecto De Las Exenciones Cierto Dependiendo Del Grado De parentesco Y La Persona Jurídica Seguramente Obviamente No Tiene Estos Grados De Parentesco No Entra A lo Mejor En Los Ordenes Y Por lo Tanto Va A ser Un Beneficiario No Va A ser Un Heredero Y Tampoco Va A ser Un Legatario Entendiendo Que El Heredero Es A título Universal Heredero Del Causante Y El Legatario Es A título Particular Entonces Esta Persona Jurídica Probablemente Tenga Recarga Va A ser Más Caro El Impuesto La Determinación Del Impuesto El Grado De Parentesco Con El Causante Otro Efecto El Grado De Parentesco Con El Causante Obviamente Ya Lo He Mencionando Va A Tener Cierta Efecto En Los Tramos En Que Quede Debido A Las Exenciones Que Tienen Los Herederos Cierto Del Primer Orden La Cónduge Los Hijos Tienen Exenciones Hay Exenciones De 600 UTM En El Primer Grado Cierto Y También Hay Recargos Cuando No Está En Los Primeros Grados Un Primo Un Hermano Tiene Recargos Que Están En La Tabla De La Ley De Reciben Naciones Por lo Tanto Hay Diferencias En las Cargas Tributarias Dependiendo De Quen Sea El Beneficiario Y También Otro Efecto Que Tiene Es La Obligación De Reliquidar Es decir Si Un Beneficiario De Un Seguro De Vida Cierto Tiene Una O Más Pólizas Va A Tener Que Reliquidar Pero Si No Es Heredero Y Solamente Hay Una Póliza No Tiene Obligación De Reliquidar A Diferencia Del Heredero O El Legatario Que Va A Tener Que Reliquidar Posteriormente Cierto El Impuesto Respecto De Los Otros Saberes De La Masa Hereditaria Entonces Hay Que Tener Las Consideraciones O Los Efectos Que Produce Cierto Este Cambio En Artículo Diecisiete Son A Lo Menos En Estos Tres Aspectos Otro Cambio Que Hay En La Ley Veintiún Mil Cuatro Veinte Es La Es La Eliminación O Por De Alguna Manera El Efecto De Eliminar A Los Seguros De Vida Dentro De La Exención O De La De Haber Estado Afuera Cierto De Esta Base Imponible Es En El Artículo Veinte Donde Se Eliminan A Los Seguros de Vida Dentro De Afecto Al Impuesto Herencia Tal Como Es Ahí Las Disposiciones De La Presente Ley No Afectarán Se Eliminó A Los Seguros De Vida Y Se Incorpora Solamente Se Incorpora Al Seguro De Invalidez Sobrevivencia Señalado En El Decreto Ley Trembl Mil Quinientos Entonces Se Incorpora Al Seguro De Invalidez Sobrevivencia Como No Afecto A Este Impuesto Entonces Dentro De Los Seguros De Vida Que No Están Incluidos Cierto Vendríamos A Reconocer Con Esta Modificación A Los Seguros De Invalidez Sobrevivencia Ahora Recientemente Salió La Circular 20 Del Servicio Impuesto Interno Que Agrega Otros Seguros Excluidos Y Obviamente Esto Va De Alguna Manera Cierto En Condescendencia Con A La Misma Incorporación En El 17 Que Estos Seguros Grabados Van A Tener Relación Con La Causa De Muerte O Con La Muerte Del Beneficiario Entonces Quedan Excluidos Expresamente Y Lo Incorpora La Circular 22 Los Seguros De Daños Los Seguros Personales Que Beneficiario Sobrevive Una Fecha Estipulada Un Seguro Total Los Seguros De Accidentes Personales Entonces La Circular 22 20 Perdón De Alguna Manera Viene A Eh Señalar Cuáles Son Los Seguros Excluidos Los Seguros De Vida Excluidos Ya U Otros Seguros Excluidos Perdón ¿Qué Otro Cambio Produce La Ley 21 420 Introduce Un Cambio De Control Básicamente Un Cambio De Control Y Este El Que Está En Letras Rojas Y Que Se Incorpora Que Dice Que Las Compañías De Seguro No Podrán Pagar Sumas De Vidas Por Contrato Seguro De Vida Sin Contar Previamente Con El Comprobante De Impuesto Es decir Las Compañías De Seguro Deben Deben Antes De Pagar Los Seguros Seguros De Vida Las Sumas Deben Retener O Resguardar El Beneficio Fiscal ¿Cierto? De Pagar El Impuesto Y Determinar El Impuesto ¿Cierto? Entonces Así También Hay Otra Modificación En la Que Se Agrega A Los Notarios Que Ya Estaba Cierto Para Efectos De Que No Pueden Autorizar Ninguna Incripción Y Otros Documentos De Respecto De Antes De Que Se Pagado Del Impuesto Entonces ¿Qué Consideración Hay que Tener Respecto De Esta Modificación Este Proceso De Proceso De Retención Y Entero Del Impuesto Es Previo Al Pago De La Suma Previo Al Pago De La Indemnización Lo Que Puede Generar Un Proceso Posterior De Reliquidación Cuando El Beneficiario Sea Heredero O Cuando Exista Más De Una Póliza Aquí Lo Calcular El Impuesto A Pagar Cuando Hay Una Póliza De Seguros De Vida Deben Calcular Previamente Y En Concordancia Con La Ley 16.271 Es Es decir Llevarlo A Los Tramos Incorporar En Los Tramos Y Dependiendo De La Calidad Del Beneficiario Para Poder Hacer El Cálculo De Impuesto Al Herenso Es Es decir Lo De Llegar A Los Tramos Ver Las Exenciones Y Ver Los Recargos Que Probablemente Se Produzcan ¿Ya? Algunas Consideraciones Por Que Da La La Circular Número Veinte Para Este Pago ¿Cierto? Es Que Señala La Obligación De Las Compañías De Seguro De Pagar Estas Pólizas O De Liquidar Y Pagar Estas Pólizas En Un Plazo No Superior A Seguir Días Por Lo Tanto Intruye En Esta Circular ¿Cierto? Que De Manera Que De Que Esta Compañía Cumplan Con La Obligación De Reguardar El Inter Fiscal ¿Cierto? Deben Rebajar Se encuentran Obligadas A Rebajar Y Hacer Los Cálculos Del Impuesto A La Herencia Antes De Pagar Esta Suma A Los Beneficiarios Aquí El Cálculo De Esta Suma ¿Cierto? Va a Depender Como Ya Señalé De El Grado De Parentesco Del Tipo De Persona Que 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 Esté Cobrando Que Sea Beneficiario Para Efecto De Los Recargos Y De Las Exenciones O Las Rebajas Que Tiene Hoy Día La Ley Dieciséis Dos Mil Setenta Y Básicamente La Las Consideraciones Que Ya Mencioné Que Si Este Beneficiario Tiene O No La Caridad De Heredero O Legatario El Grado De Parentesco ¿Cierto? La aplicación De Dependiendo De Lo Anterior De De Las Rebajas O Recargos Y Tener Claro También Que No Se Requiere Que Se Haya Efectuado La Posición Efectiva Para Hacer Este Cálculo El Impuesto Como Ya Dije Se De Enterar Con Anterior Al Pago Del Ciniestro Es decir Es Previo Al Pago Del Ciniestro Y La Compañía Debe Informar Al Servicio Impuesto Interno De Forma Detallada Dice La Circular 20 De Este Pago Del Impuesto Del Cálculo Y Si Hay Exención Recargos O No Y Si No Está Grabado O Está Grabado La Forma En Que La Compañía Debe Informar Va A Ser Informada Por El Servicio Impuesto Interno Mediante Resolución Que Hasta La Fecha No Ha Sido Publicada El Otro Cambio Del Artículo Dos Que Introduce La Ley De Se Mil Dos Setenta Y Uno Es En El Artículo Setenta Y Se Refiere A Una Norma De Control Y Básicamente Lo Que Hice Este Cambio Es Que Las Compañías De Seguros Incluye Las Compañías De Seguros Cierto Como Codeudores Solidarios Del Impuesto Y Además Les Impone Una Unidad Tributaria Anual Si Es Que No Cumple Con Esta Obligación De Determinar Y Enterar El Impuesto Con Anterior Y Alto Del Beneficio De La Indemnización De La Póliza De Seguro De Vía Desde Cuando Está Vigente Esta Norma Si Bien La Norma General Es La 21.420 Cierto Está Vigente A partir Del Primero De Abril Del Año 2022 Siéndose El Primer Día Abil Después De La Publicación Para Efectos De La La El Artículo Segundo Es De La Norma Que Se Refiere A Las Modificaciones Del Artículo Diecisiete Veinte Cincuenta Y Cuatro Y Setenta De La Ley Dieciséis Mil Dos setenta Y Cierto De Este Cambio Que Grava Los Los Las Sumas Pagadas A los Beneficiarios Por Seguros De Día Empieza A Regir A Partir De La Del Cuatro De Febrero 2022 Entonces ¿Qué Quiere Decir Eso? Que Si hay Un Siniestro A Un Contrato De Seguro De Día Suscrito A Partir Del Cuatro De Febrero 2022 Este Se De Obviamente Liquidar De Acuerdo A Las Nuevas Normas Vigentes Y Las Compañías Seguros Tendrán Que Retener ¿Cierto? El Impuesto De La Ley De Donaciones ¿Cierto? Dependiendo De Los Tramos De Las Exenciones Y De Los Recargos Al Servicio De Impuesto Interno Respecto Al Esto Ya No Es No Es Parte De La De Las Modificaciones De La 21.420 Pero Respecto De La Calificación De Impuesto A La Renta ¿Cierto? De Esta Suma La Norma Del 17 Número 9 No Ha Sufrido Cambio Por Lo Tanto Se Entiende Que Estas Siguen Siendo Ingresos No Rentas Por Por Que Se Adquieren Por Sucesión Por Causa De Muerte Por Lo Tanto Aquí No Hay Cambios Respecto A La Fiscalización Del Si Eh El La Circular 20 Nos Llama Y Nos Recalca Que El Servicio De Impuestos Internos Tiene Una Facultad Fiscalizadora No Sé si Decirlo Especial Pero No Es La Facultad Fiscalizadora Está Contenida En El Código Tributario Sino Que Está Expresamente En El Artículo 63 De La 16 271 En La Que El Servicio Impuesto Interno Tiene La Facultad De Verificar La Realidad De Las Operaciones Cuando Hay Contratos Cierto Eh Y La Realidad Y La Efectividad De Las Obligaciones Que Se Imponen Las Partes Cuando Hay Un Contrato Oneroso Que Que De Alguna Manera Pudiese O No Encubrir Una Donación O Anticipo A Cuenta De Herencia Lo Que Está Diciendo Ahí Oiga Los Contratos Que Usted Efectúe Con Compañías De Seguro De Vida Cierto No Están Exento De La Fiscalización De La Realidad Y De La Efectividad De Que Se Cumplan Las Obligaciones Por Lo Tanto Lo Incorpora En La Circular A Que El Servicio Impotente No Tiene Esta Facultad De Fiscalización Eh Los Seguros Con Ahorro También Que No Están En La Circular 20 Cierto Pero Se Entiende Que Son Bastante Comunes Y Por lo Tanto Existe La Pregunta De ¿Qué Pasa Con Los Seguros Con Ahorro Bueno Los Seguros Con Ahorro Están Incorporados Dentro De De Este Hecho Grabado Dentro De 22 Ahora Recientemente Seguido De La Circular Que Hemos Mencionado Durante Este Rato Cierto Hace Presente Cierto Y Que Las Cuentas De Inversión También Forman O Pueden Formar Parte De Las Sumas Que Se Paguen Digamos En Con Ocasión De Un Beneficio Seguro De Vía Y Se Le Paguen A Un Beneficiario Entonces Por Lo Tanto También Van A Estar Grabada Eso Lo Señala La Circular 21 Remitiéndose A la Circular 20 La Forma En Que Se Van A Tratar Y También Lo Ratifica Cierto En La Partada 8.1 De La Imocircular Es No Queda Duda Viene Aclarar Que Los Seguros De Vida Con Ahorro En La Medida Que Se Paguen A Un Beneficiario Con Ocasión De La muerte De Un Beneficiario También Van A Quedar Grabados Con La Ley 16.271 Con La Ley De Impuesto Herenso Entonces De Este Pequeño Pero Gran Cambio Que Se Produce Por El Artículo 2 Básicamente Hay Que Sacar Como Conclusión De Que Se Incorpora Este Hecho Grabado O Como Se Incorpora Esta Figura Como Un Hecho Grabado Y Se Incorporan Estas Sumas Pagadas A La Base Imponible La Ley De Impuesto De Herencia Y Donaciones ¿Cierto? En La Medina Que Se Han Subas Pagadas A Beneficiarios No Distinguimos Si Son Herederos Elegatarios Y Digo Que La Importancia De Esto Es Porque En La Determinación Del Impuesto Van Existir Varias Varias Aristas Dentro De La Determinación Final Del Impuesto Su Calidad De Persona Natural Su Calidad De Persona Jurídica Va a Haber Una Diferencia En Las Cargas Tributarias De Las Disposiciones De 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 Esta Ley ¿Cierto? También Tenemos Claro Que Se Van A A A A A Solamente A Las Pólizas Que Se Emitan O Que Se Suscriban A Partir Del 4 Febrero del 2022 ¿Ya? Y Que Las Pólizas Que Se HAN Suscrito Anteriormente No Van A A A A En La Medida Que No Se Hagan Cambios En La Naturaleza Que No Se Hagan Cambios En Las Condiciones Principales De La Póliza Ahora Bien Como 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 Para Tenerlo En Cuenta Que Yo Cambio El Beneficiario Y Así Lo Señala La Circular 20 Que Yo Cambio El Beneficiario No Es Un Cambio En El Contenido Principal No Estoy Cambiando La Esencia Del Contrato Por Lo Tanto Podría Existir Un Cambio Beneficiario Si Se Se Entendería Cambiada Cierto O Se Entendería Modificada Y Afecta A La Nueva Normativa Esta Esta Póliza No Es decir Puedo Cambiar El Beneficiario Hay Otras Condiciones Esenciales Que No Puedo Cambiar El Beneficiario No Es Una De Es Que Otras Condiciones Para Para Ir Terminando Que Otras Cosas Que Uno Podría Tomar En Cuenta Aquí Lo Que Yo Digo Es Que Una De Las Cosas Esenciales Que Hay Que Tener En Consideración Es Que Como Es El Beneficiario El Sujeto Cierto Es El Beneficiario A quien Le Voy A calcular El Impuesto Y El Beneficiario Puede O No Ser Un Heredero Puede Ser O No Un Heredero Legatario Y Al No Ser Un Heredero Legatario O Pudiendo Ser Incluso Una Persona Jurídica Voy A Estar En Diferentes Situaciones De Cálculo Del Impuesto A Herencia Debido A Que El Impuesto A Herencia Se Calcula En Tramos Con Exenciones Y Con Recargos Dependiendo De Quien Sea A La Persona Sujeta Al Impuesto Entonces Tal vez Como Una mirada Y Como Una Una Forma De Alguna Forma Digamos De Que Esta Carga Tributaria Se Pueda Modificar Al Momento De Tomar Una Póliza Después Del Cuatro De Febrero Del 2022 Tal Hay Que Tener Las Consideraciones De Quién Es El Beneficiario Porque Si Tengo Un Beneficiario Cierto Que No Es Heredero Cierto Un Nieto Por Ejemplo Cuando Están Vivos Los Hijo Es El Beneficiario Que No Es Porque Simplemente Se Va A Gravar Por La Suma Que Perciba Pero No Va A Tener Que Sumar El Resto De La Masa Hereditaria En La Base Imponible Entonces Van A Ver Diferencias Una Persona Jurídica Va A Tener Recargo Y Probablemente Uno Que No Se Heredero También Podría Tener Recargo Entonces Va Haber Que Tener Mucho Cuidado En Hacer Este Análisis De Quién Es Mi Beneficiario Ya Que Las Cargas Tributarias Van A Ser Diferentes Van A Ser Más Costosas Dependiendo De Quién Es La Persona Entonces Creo Que Eso También Es Un Elemento A Tomar En Consideración Eh En Una Planificación O Tal B Al Momento Tomar La Decisión Simplemente De De Que Va A Haber Un Efecto Derechamente En El Impuesto Que Voy A Pagar O El Impuesto Que Va A Pagar El Beneficiario Eh Bueno Eso Eh Con Esto Termino Y Junto Con Agradecer Es Cierto Que Abierto A Las Preguntas Que 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 Se Den En La En El Transcurso De La De De Esta Actividad Gracias A Todos Muchas Muchas Gracias Profesor Juan Pablo Por Su Presentación Un Tema También Incontingente Y Que Aplica A Todos También Nosotros Bien Como lo Habíamos Mencionado Anteriormente Eh Y También Destacando La Participación De De Noventa Personas Conectadas En En Este Seminario Comenzaremos Con la Ronda De Preguntas Y La Ronda De Preguntas La Organizaremos De Acuerdo Al Orden De Los Expositores Eh El Todos Recibieron Una Gran Cantidad De Preguntas Y Hemos Seleccionado Las Dos Principales Para Que Ustedes Puedan Comentar Una Primera Pregunta Fue Dirigida Al Profesor Gonzalo Polanco Que Es De Jennifer Anaís Quien Señala Que Con Respecto A Las Sociedades De Profesiones La Revisión Del Concepto De Sociedad De Personas Involucraría A Las Empresas Individuals De Responsabilidad Limitada A pesar De Que Estas Técnicamente No Son Necesidades Y Están En Casi Desuso Y La Misma Pregunta Relacionada A Sociedades Civiles No Se Si Gonzalo Se Le ha Preguntado El Servicio Impuestos Internos Sobre Esta Situación Yo Creo Que Hay Que Rever La Jurisprudencia Esto Es Una Jurisprudencia Del Año 2005 Creo Que Fue En Oficio 37 90 De Ese Año No Anoten El Número Porque Podría Equivocarme Pero En Ese Momento El Servicio Impuesto Internos Señaló Que No Era Posible Que Una Empresa Individual De Responsabilidad Limitada Fuese Sociedad De Profesionales Porque No Era Sociedad Porque Porque En Ese Tiempo El Concepto Tradicional Era El Establecido En Código Civil En Que La Sociedad Era Un Contrato De Dos O Más Personas haber ningún problema, porque ¿qué más civil que el ejercicio de una actividad profesional? Así que eso no genera mayor discusión. Súper. Gracias, profesor, por su respuesta. Y también tenemos otra consulta del profesor Sergio Arreagada, quien señala, primero, lo felicita por su estupenda presentación muy clara. Y tiene esta consulta. Si cree usted, profesor Polanco, que fue un error del legislador colocar la exención del IVA a las sociedades de profesionales como de carácter personal y no real. Creo que hubiese sido mucho más práctico. Esa es la afirmación que realiza el profesor Sergio Arreagada. Gracias, primero que todo, Sergio, por el comentario. Qué bueno que le haya gustado la exposición. Para los que nos están escuchando, quizás varios se confunden con la pregunta porque el profesor dice no habría sido mejor colocarla como una exención real, siendo y no personal. Y está en el artículo 12 que se refiere a las exenciones reales, pero yo siempre he pensado que más allá de la ubicación del número en el artículo 12, exenciones reales, 13, exenciones personales, lo cierto es que en el artículo 12 hay exenciones que son personales, yendo al contenido del asunto. Entonces, yo te diría que la exención del artículo que se estableció ahora, a pesar de ser una exención que está en el artículo 12, es una exención de carácter personal, como bien dice el profesor debido a que más que mirar la transacción, mira a la persona que efectúa la transacción, que son la sociedad de profesional. Y yo, en general, no estoy de acuerdo con las exenciones, pero en particular, cuando estas exenciones establecen una diferencia respecto de personas que efectúan la misma operación. Si la operación la realiza una sociedad anónima, va a estar grabado con IVA, si la operación, la misma operación, la realiza un profesional de manera individual, o la realiza una sociedad profesional, no va a estar afectada porque queda exenta. Y eso, evidentemente, atenta en contra de un sistema económico neutro, y un sistema tributario neutro, y en segundo lugar, abre una compuerta para la planificación tributaria y para que, en definitiva, se termine haciendo un sistema tributario en que es fácil saltarte las normas si es que tú cuentas con una adecuada asesoría. Súper, muchas, muchas gracias profesor Gonzalo por su, por su dos respuestas a estas consultas, agradecemos, verdad, su participación y también su deferencia, verdad, en exponernos estos, estos importantes temas a toda la comunidad y a todos los participantes en este seminario. Muchas gracias. Bien, pasamos a la segunda ronda de preguntas con, a la profesora Alejandra Uvilla, acá el, 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 el alumno Josías Montesino nos pregunta, ¿qué pas, qué pasaba si tenía dos inmuebles de acuerdo al DFL dos y adquiere un tercer inmueble también que es del DFL dos? ¿Puedo elegir qué inmuebles se benefician con la franquicia, estimada profesora Uvilla? Muchas gracias, muchas gracias a Josian por la pregunta, Josías, por la pregunta, eh, no, no, no puede elegir, es básicamente por, eh, puede gozar del beneficio las dos primeras viviendas o la, las dos más antiguas viviendas adquiridas, por así decirlo, ya no, no se puede elegir, eh, tiene esa restricción, ya, que por ahí va la respuesta. Bien directa. No, está bien, perfecto. Mira, y hay una pregunta a lo mejor que es similar que la realiza Jennifer Anais, eh, la cual señala, ¿se puede aplicar el DFL dos para la adquisición de un segundo bien inmueble por parte de una persona natural para explotarlo en alguna actividad económica o debe ser necesariamente para vivienda? Muchas gracias también por la pregunta y la respuesta sigue siendo no, no, porque el decreto con fuerza de ley está orientado y el espíritu está orientado de este decreto está orientado para viviendas para fines habitacionales. Ya, de hecho, si es que ocurre que una persona eh, realiza o una actividad bueno, arriesga básicamente que el servicio cambie eh, el tema la identidad de esa de esa propia edad y la cambia para fines comerciales, por ejemplo. Entonces, no, solamente es para eh, fines habitacionales y de hecho es más una pregunta que no me realizaron que no me realizaron muchas veces para poder eh, la gente para poder eh, subsistir eh, pone negocios en su casa. También tiene negocios y eh, hace ampliaciones. ¿Ya? Ya. Si esas, usted puede hacer ampliaciones en algún DFL o sin ningún problema, pero siempre y cuando esa ampliación en la edificación que usted haga no supera las 140 metros cuadrados. Entonces, es como muy eh, restrictivo en ese sentido. ¿Ya? Así que ahí paso además ese otro otro tips. Eso, Felipe. Super, muchas gracias profesor Ulla por su respuesta al al grano, ¿verdad? Como como debe ser, así que se agradece. Muchas, muchas gracias. Eh, bien, pasamos a a las preguntas para el profesor Juan Pablo Yáñez y aquí hay una consulta eh, que que realiza el señor Carlos Hidalgo eh, la cual señala así y lo felicita también por su presentación. En el caso de que el beneficiario seguro de vida sea persona jurídica, ¿se buscan a los dueños para asignar pago, pago de indemnización de seguro? Eh, gracias Carlos por tu, por tu comentario eh, y por la pregunta eh, no, la, es un ingreso no renta y va a seguir la suerte de un ingreso no renta como cualquier, pensando que la persona jurídica puede ser una empresa, ¿cierto? va a ir a a pasar por parte de sus ingresos no renta. Eh, no, no, no se atribuye ni se asigna a los socios. Es un, es un ingreso que va a tener considerado dentro de sus ingresos como cualquier otro ingreso con la condición de que va a ser no renta. Perfecto. Perfecto. Juan Pablo, mira, y tengo otra consulta de, 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 de una alumna en Marifer Riquelme, quien señala, entendiendo que las sumas pagadas por seguro de vida se graban con el impuesto a la herencia y donaciones. ¿Se puede aplicar alguna rebaja por parte de los beneficiarios al valor de dichas sumas o base imponible? No, para efectos del cálculo, el cálculo de, el impuesto que básicamente lo hacen las compañías de seguro, que son la obligada de tener, no pueden, eh, efectuar ninguna rebaja, eh, es más, la, la circular veinte en el apartado tres punto dos o tres punto tres lo señala expresamente diciendo que no se aplica en la rebaja que habitualmente se aplica en la determinación del impuesto de herencia que está contenida en el cuatro al nueve o cuatro al diez de la ley dieciséis mil dos setenta y uno. Por lo tanto, no hay ninguna rebaja, es el monto o la suma que le corresponda percibir. Perfecto, perfecto, profesor Juan Pablo, por su, por su respuesta también, ¿Verdad? Como, como la profesora bien al grano, bien, eh, se entendió muy bien, ¿Verdad? La respuesta y, 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 y cómo se debe realizar. Eh, simplemente al finalizar esta jornada, felicitamos y agradecemos las excelentes ponencias a nuestros expositores, profesor Gonzalo, profesora Alejandra y profesor Juan Pablo, recalcamos la importancia de actualizarse en materias impositivas y recordamos que enviaremos las contanzas de participación a cada uno de los inscritos en el presente evento, adjuntaremos también las presentaciones y el video de esta sesión y finalmente, eh, dejo con ustedes, eh, para decir las palabras de cierre a la profesora doctora Berta Silva Palavecinos, presidenta del Comité Científico de CAPIC, quien tiene un importante mensaje que señalar. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos y nos vemos en un próximo evento. Que estén bien. Profesora Berta. Nuevamente, muy buenos días, muchas gracias Felipe. Bueno, aunque de alguna manera me precedió Pajarias, eh, nuestra vicepresidenta en CAPIC, el directorio, y adelantó algunos aspectos, eh, de verdad que siempre es necesario, eh, agradecer aquí a, a quien le da vida a este evento por la organización que se asocia con CAPIC y que organizan estos seminarios de difusión de la investigación contable. Eh, agradecer especialmente al decano de la Facultad de Economía y Negocios, al Centro de Investigación y Estudios Contables y de manera muy especial a quienes le han dado vida a esto, que es, eh, Valentín Santander y Felipe Arena. Muchísimas gracias. Y particularmente también a los expositores que la verdad que son la piedra angular en este, en este evento. No, podría estar muy bien organizado, pero sí, podría tener muchos asistentes, pero si ustedes no lo hicieran como lo han hecho, la verdad, y transfirieran este conocimiento que es producto de su estudio, su investigación, eh, la verdad es que ustedes han resumido y han significado temas que no son, digamos, fáciles de entender, las leyes nunca han sido fáciles, particularmente las nuestras, eh, hemos tenido asistentes extranjeros, lo que me ha llamado la atención, porque la verdad es que este tema es como muy local, es muy de nuestra legislación nacional, así que muchísimas gracias a Gonzalo, Alejandra, a Juan Pablo, realmente lo han hecho muy bien, y yo aquí reitero algo que puse en el chat, es que nosotros acostumbramos a compartir las grabaciones, y mucho mejor si ustedes nos comparten las exposiciones que quedan visibles en la página de CAPIC, la página web, también se hace divulgación de esos links, y la verdad es que va a ser muy importante, porque han dado tips muy relevantes, así que también agradecer a esos asistentes, la participación de estudiantes de pre y de posgrado que hemos tenido, también, como siempre, tenemos un seguidor de Argentina, de allá de Tandil, eh, que nunca deja de estar en los eventos, ya, que es Darío, muchas gracias, y bueno, los voy a invitar a participar en la, en el siguiente evento que vamos a hacer en junio, que esta vez va a estar organizado por la Universidad Católica de Temuco, ya les vamos a dar fecha y tema, eh, les invito también a visitar la página de CAPIC, que allí van a encontrar mucha información, y entre ellos, una sección que se llama Académicos, donde se pueden inscribir, porque la idea es usar, digamos, este medio para, y por eso yo siempre hablo, para poder seguir formando redes, la verdad es que hemos visto el fruto, eh, de, del, del trabajo que se hace en CAPIC, y de lo que señalaba Paz, que esto pasa a ser permanente, porque eso significa CAPIC, Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, así es que los invito a revisarla, a ver si encuentran pares con los que se pueden asociar, particularmente, eh, en Latinoamérica, para poder llegar y concretar en publicaciones, así es que, les ocurre, así que, inscribanse, ah, a veces nos demoramos en actualizarla, pero, al mes debiera estar allí la lista de todo lo académico, eh, y les invito particularmente, porque el plazo está el 30 de junio, para que puedan, eh, digamos, presentar trabajo, postular trabajo, en todos los ámbitos, ya, eh, obviamente con revisión de padres ciegos, y los invitamos, entonces, a postular aquello, y, también visitar nuestra revista, CAPIC Review, que está en un proceso de revisión, y de, próxima acreditación, ya en otro nivel, tiene varias acreditaciones, pero aspiramos a hacer ESCOCO, así que, muchísimas gracias a todos, una vez más, muchas gracias a nosotros, un excelente evento, realmente, gracias. 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 Gracias.